Entre un 10 a 15 por ciento de reducción en la tarifa energética es la propuesta que hacen especialistas al Instituto Nicaragüense de Energía al tomar como referencia que el precio del barril del petróleo en el mercado internacional se encuentra por debajo de los 50 dólares. Otra razón que dan los expertos para explicar la reducción tarifaria es que Nicaragua desde noviembre ha importado energía más barata en la región luego que salieran de operaciones las tres plantas térmicas pertenecientes al grupo Albaniza. Mira yo te voy a decir que las plantas térmicas que no están operando hemos pagado precios hasta de 40 centavos de dólar el kilovatio hora cuando en el mercado regional conseguí 12, 15 centavos dependiendo de los volúmenes entonces estamos hablando de una relación de 3 a 1 pues debería bajar tal vez no en una relación 3 a 1 porque no toda esa generación es la que estamos sustituyendo pero debería de ser un porcentaje significativo si usamos el mercado regional. Hemos observado en los años anteriores que disminuye el precio del combustible no disminuye la tarifa pero si aumenta el precio automáticamente aumenta la tarifa. Entonces es bastante impredecible decir que si el precio va a disminuir debería pero al final pues no tengo algún argumento o mejor dicho no existe en el país un argumento que pueda decir de que va a bajar la tarifa. A diferencia del año pasado donde se aplicó hasta un 20% de aumento en el valor de la energía eléctrica este mes de enero el INE no varió el costo de la tarifa sin embargo aún no se conoce con certeza la estabilidad del precio de este servicio que demanda en gran medida el sector residencial servicio comercio e industria. Y en el mercado regional mientras más energía transemos el kilovatio hora sale más barato podemos comprar por vía contrato o en el mercado de ocasión entonces la previsión para este año sería que no se incrementen los precios de la energía eléctrica si las cosas se hacen a como deben hacerse por un lado y por otro lado es incrementar nuestra participación en el mercado regional si bien no podemos exportar porque no tenemos suficiente capacidad para ello pero si podemos importar una energía más barata. De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas la matriz energética del país se alimenta de un 60% a base de energía de hidrocarburos y un 40% de energía limpia pero a pesar de ese avance a nivel regional el país continúa siendo el segundo con el costo de la energía más cara haciendo menos competitiva la atracción de nuevas inversiones. Jimmy Romero, Voz TV.